esto es podcast 101 el podcast que hacemos desde flas 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital experiencia de usuario diseño analítica digital desarrollo negocio innovación todo ello en un solo podcast bueno pues me han pedido que haga una introducción y ahora qué digo bueno mira sí me gustaría conocer al que dijo aquello de oye si me estás escuchando tienes pase bip pero pase bip en podcast 101 más que nada porque voy a ser yo que por cierto me llamo carlos sanz el presentador de los episodios dedicados a seo pero eso no importa no importa lo que importa es que esto es podcast 101 saludos a todos qué tal abrimos hoy las puertas de podcast 101 para hablar de seo en amazon o como dirían los modernos amo bueno yo amo la comida o el verano no eso es lo que amo no amazon marketplace optimization de ahí de ahí vienen las siglas amo y bueno hoy tenemos con nosotros a una persona que lleva pegándose con el seo en amazon tres años y más ni menos bienvenida marta arribas muchas gracias encantada de estar aquí y yo encantado de que estés marta qué tal bienvenida marta arribas es consultora seo en flas 101 y como digo tiene ya unos añitos de experiencia optimizando en amazon muchas penurias marta disgustos alegrías más disgustos que alegrías en realidad pero pero bueno al final se vende con lo cual pues para eso estamos oye oye y te ha invitado oye besos a viajar al espacio o no no he sido de las afortunadas de las agraciadas no como carlos argueñano que yo el otro día que carlos argueñano sí que iba a ir al espacio pero no sé no sé quién le habrá invitado carlos argueñano que dije yo este resulta que iba a ir que su función iba a ser la de cocinar para el resto por lo visto por lo visto ah bueno claro entonces sí 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 es un buen puesto ahí sí sí y te gustaría te gustaría el espacio o no te gustaría he visto hace poco que habían vuelto los de los que habían ido 15 días y pensé pues no sé yo no sé no sé tienes un poco agobiante a mí no me importaría no te creas cuando esté más logrado ya sí 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 habrá que habrá que hablar con jeff bezos no para ver si si nos da invitación ahí pase vip o algo de eso bueno bueno vamos al lío va a sonar a pero grullada pero para alguien que tenga un e-commerce le recomendarías estar en amazon pues a ver pregunta complicada para para comenzar bueno es que es la pregunta del millón en realidad bueno en amazon yo no se lo recomendaría a todo el mundo estar si tienes un e-commerce depende muchísimo de muchos factores y claro lo que lo que pasa es que desde hace bueno desde antes de la pandemia bueno desde que empezó la pandemia ahora pues claro ha subido tanto las ventas las compras hemos naturalizado tanto el comprar y sobre todo en amazon que claro todo el mundo quiere vender allí porque ha visto que que es una de las mejores plataformas para para poder vender tus productos pero lo que primero tienes que hacer es hacer números la tienes que echar números tienes que depende muchísimo mira del modelo de negocio que tengas de si eres fabricante o si eres intermediario de si la logística la tú ya tienes un sistema logística o quieres que lo lleve a amazon del margen que tengas sobre todo muchísimos factores antes de decidir vender en amazon o no pero este que está relacionado también con un poco con el tamaño no de tu de tu negocio de tu empresa también todo esto que dices no claro bueno si al final el tamaño es un poco entre comillas lo de menos porque lo más importante es el margen vale pues puede ser una empresa pequeña pero tener un margen amplio con lo cual en amazon vas a crecer o puede ser una empresa grande con un margen pequeño entonces no te recomiendo para nada estar en amazon porque es que si no tienes mínimo un 30 por ciento de margen ni te lo pienses a partir de un 30 por ciento puedes empezar a hacer números y decir vale me voy para allá sí porque al final por lo que estás contando tiene pinta de que supone un esfuerzo grande no estar ahí en amazon tema de costes sí 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 tiene un esfuerzo va relacionado con el margen también lo que voy a comentar del esfuerzo hay dos partes en las que en las que hay que hacer mucho esfuerzo la primera es tener stock porque amazon te pide un stock mínimo bastante importante que tanto si eres fabricante como si eres intermediario tienes que cubrir y tienes que invertir para tener ese stock antes de empezar a vender entonces por eso decía si si tú eres fabricante quizá tienes más margen y aparte pues puedes a lo mejor fabricar ese stock si eres intermediario tienes que comprarlo sí o sí y yo conozco empresas que han tenido que pedir créditos sólo para tener ese stock para poder empezar a vender en amazon entonces ese es el primer esfuerzo que tienes que hacer y el segundo es hacer un esfuerzo con el precio y tener un precio competitivo porque si no tienes un precio competitivo amazon pues no te va a premiar no te va a posicionar y simplemente que vas vas a tener más difícil incluso vender claro que la gente al final al precio más barato sí sí claro partiendo de esas dos de esas dos premisas de esfuerzo grande luego ya hay muchas más cosas que tienes que tener en cuenta pero lo primero es eso sí 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 hablabas un poco de esos de esos costes de ese margen no cuáles son las comisiones que cobra amazon por por vender en su marketplace pues mira amazon te cobra lo primero por ser seller que es vendedor normal no de retail te cobra un un fijo todos los meses que son 39 con 90 euros que eso bueno al fin y al cabo es asumible y no te requiere mucho mucho esfuerzo y a partir de ahí ya empiezas a sumar vale te haces una tabla y pones comisiones comisión por producto depende del sector pero vamos a decir de media un 15 por ciento de del precio final del producto vas a tener que pagar de comisión a amazon luego tienes en las tarifas si quieres que lo venda amazon que sea que lo envíe amazon que haga que lleve toda la logística que la verdad es que es súper cómoda y tiene muchos muchos pros que lleve la logística amazon que entres en el programa de fba pero claro te te cuesta que es el programa ese de fba que es que es ese programa de fba el programa de fba es el programa de logística de amazon entonces tú lo que haces es le envías todo el stock y ya ellos lo almacenan en sus almacenes y se encargan de enviar el producto al al consumidor final que hace que hace eso pues posiblemente que reduzcas el tu coste de envío porque amazon tiene unos precios muy competitivos para los envíos y y aparte te mete en el programa de prime con envío gratis para el consumidor si tiene incentivos ahí no te da como incentivos pero claro eso es almacenamiento cuesta dinero también claro claro te cuesta por un lado lo que es enviar el producto amazon te cuesta tú tienes que pagar ese envío por otro lado tienes que pagar por el almacenamiento en amazon te cobra por metro cúbico entonces ahí también hay que tener en cuenta si tu producto es grande o es pequeño si tu producto es pequeño pues te cuesta menos almacenarlo si tu producto es grande pues hay unos costes elevados bueno elevados no es el mayor de los costes pero tienes que pagarlo y luego lo que es el envío también lo pagas tú aunque para el consumidor es gratis tú asumes ese envío suelen ser precios bastante competitivos los envíos pero al fin y al cabo pues puede ser un producto pequeño unos tres euros de envío y costes y costes por tiempo de almacenamiento también no incluso si no lo puedes tener ahí eternamente en sus almacenes 12 meses también te cobra por almacenamiento claro 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 si todo sube esto al final es y luego también tiene no 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 es que es como caja constante con amazon por su parte luego también tienes el tema de las devoluciones si un cliente decide devolver el producto como una de las garantías de amazon es que lo puedes devolver sin ningún problema pues lo devuelve y no te pone muchas pegas tampoco es verdad ahí en amazon puedes devolver las cosas las devuelves reventadas y totalmente rotas y aquí no pasa nada entonces si el producto se puede volver a poner a la venta amazon se encarga de ello si la logística la llevan ellos y lo vuelve a poner a la venta sin ningún problema pero si el producto ha quedado dañado o era defectuoso desde el origen que puede ser que algún producto sea defectuoso pero aunque sea que el cliente lo ha abierto lo ha utilizado y tal y ya no se puede volver a vender te lo devuelve todo lo que te devuelve te lo resta de la venta y aparte te cobra una tarifa por enviarte ese producto devuelto bueno madre mía o sea era buena la pregunta esa ¿no? de si recomendarías a cualquier e-commerce ¿no? a cualquier web estar en amazon ¿no? no era una perogrullada al final ¿eh? al final no ha resultado ser para nada para nada hay que pensárselo mucho porque el único o sea lo mejor que tiene amazon es que vendes mucho volumen si es un producto que se venda entonces al final si vendes mucho y te queda cierto margen pues oye pues a lo mejor te interesa y también te quería comentar hay empresas que aunque no tengan rentabilidad vendiendo en amazon no tengan margen pero les interesa estar por otros motivos por branding por posicionamiento porque está su competencia ellos también tienen que estar eso es solo por competir o sea solo por estar ¿no? estar y hacer ruido ¿no? solo por estar estar y hacer ruido ¿sí? hay empresas que aunque pierdan dinero pero prefieren estar ahí o no ganen que no estar entonces eso sería otro de los motivos claro no por vender en amazon vas a ganar más dinero claro cuidado con los e-commerce que piensen que esto es así porque puedes llegar incluso a perder ¿no? es lo que estamos hablando ahora ¿no? podemos llegar a calcular los costes por vender en amazon de una manera más o menos sencilla antes de meternos de lleno a vender sí de hecho hay dos formas bastante buenas de hacerte una aproximación de lo que se supone te supondría vender en amazon una de ellas es con la calculadora de la propia plataforma que está muy bien porque tú metes todos los detalles del producto pues lo que te cuesta hacerlo fabricarlo o lo que te cuesta comprarlo lo que te cuesta enviarlo peso, tamaño es decir te piden muchísimos parámetros y a raíz de ahí te calcula el margen que te queda y también te calcula lo que te costaría el envío con ellos la logística y el envío para que tú sepas si te interesa más que hacerte tu cargo de la logística o que sea a cargo de ellos y también el margen que te queda todo esto tanto si metes un producto tuyo como si hay uno ya en el mercado en amazon pues simplemente con meter el código de ese producto te lo calcula entonces está muy bien porque te puedes te puedes hacer una idea y menos mal menos mal que seas la calculadora porque claro todos estos costes todas estas variables de las que estábamos hablando meterse ahí a calzón quitado como diría aquel a vender ahí en amazon sin haber calculado nada pues imagínate la sorpresita que te puede llevar esta calculadora es gratis no entiendo esta calculadora es gratis sí está dentro de la plataforma y vamos puedes acceder a ella buscando directamente en google y luego también hay una herramienta que tiene muchísima potencia ahora que se llama helium 10 y esta herramienta es más bien una plataforma que tiene muchísimas herramientas pero dentro de ella también tienes una calculadora y te dice incluso más más detalles te da más datos te da ROI te da sí te da más datos porque es que es ahora súper potente de hecho tiene una extensión de chrome y si te la pones y te metes en amazon directamente te dice detalles de productos pues como están las fichas de productos y demás y es súper potente qué interesante te da así con ella también puedes calcular mucho los costes de lo que vas a tener muy bien por la pregunta anterior puede no ser muy buena idea meter todo tu catálogo en amazon porque entonces no venderías nada a través de tu web en caso de no querer que amazon se coma todas las ventas incluidas las de tu web lógicamente qué se puede hacer para incentivar compras a través de de la web de tu propia web pues lo primero eso el precio también con descuentos a lo mejor o competir mucho pero claro es que al final es competir contra amazon en el prime day claro esto lo pregunto porque al final de alguna manera si si todos esos gastos que conllevan que estamos comentando ahora que conllevan que conlleva vender en amazon al final si esas comisiones y demás si tú vendes a través de tu web lógicamente no tienes que pagar ninguna comisión en principio todo es para ti y todo es ganancia entonces por eso te hacía esa pregunta de cómo qué podemos hacer para incentivar las compras para que no amazon no se coma todo y que podamos vender a través de nuestra web también claro es eso es seguir un poco su línea pero hacerlo tú en tu web descuentos promociones a lo mejor exclusivas de tu web hacen muchísimas ellos además te meten mucha caña con todos los programas que tienen de promociones y tanto pues ya te digo el prime day el black friday las ofertas de las flash las ofertas flash de uso algún día y además te exigen que sea mínimo un 30% etcétera entonces bueno pues eso tú puedes hacer lo mismo en tu web y lo que también quería era eso dejar claro que no hay que descuidar la web porque porque si amazon te echa un día de su plataforma pues que sigas que puedas seguir vendiendo claro claro en tu web claro y cuidado con esto porque si amazon se entera de que tienes precios más bajos en tu web que en su plataforma te pueden llegar a echar ¿no? ¿es así? yo creo que no sí que te pueden mandar un aviso decirte oye tal pero creo que a día de hoy no se meten tanto en los precios de tu web y sí que sí que te exigen que en amazon sean bajos bajos pero no los más bajos ¿no? sean bajos y ya está ¿no? no que no los más bajos tiene que ser cuando tienen ofertas o sea cuando tienen ofertas es que sí que te obligan a que sea mínimo un 30% del precio que ya tienes puesto y demás cuanto más bajos mejor o sea si además es que te lo dicen así no vas a ganar nada pero vas a ganar pero vas a vender y dices bueno vale muy bien qué ilusión qué bien estamos aquí para jugar ¿no? para para echar el rato para echar el rato bueno como decías tienes la opción de no hacer ni siquiera una web ¿no? y que toda tu tienda esté en amazon directamente aunque bueno antes has comentado que no es lo recomendable porque es lo que dices un día no estás en amazon por la razón que sea pues ya veremos a ver qué haces ¿no? es que se te acaban las opciones ¿no? ¿qué otras limitaciones o normas te impone amazon para que puedas vender o seguir vendiendo en su marketplace? vale pues muchas a ver es que está muy orientado a como decíamos antes a la satisfacción del cliente final entonces porque ha sido su éxito envío gratuito de un día para otro y garantía de todo entonces como quieren que siga siendo así te van a penalizar tú tienes en tu cuenta de amazon tienes un apartado que se llama estado de la cuenta y ahí te va puntuando entonces que tienes muy buenas reseñas que tienes los pedidos se envían cuándo se tienen que enviar que tienes pocas devoluciones etc pues tu estado de cuenta estará en verde óptimo y demás que es al contrario que tienes todo mal que no respondes a los clientes cuando tienes que responder es que es en un plazo de 24 horas que tienen muchas devoluciones productos defectuosos etc pues te va bajando puntos y se te pone la cuenta en rojo en estado deficiente y que presión que presión es como un examen constante me parece muy interesante que estás contando esto para que la gente para que el consumidor final también sepa un poco a que esa tiene el vendedor para con amazon por decirlo así porque es como un estrés constante un estrés que es un estrés constante es que te lo te envían email y todo y te dicen tu cuenta está en estado defectuoso o sea tienes muchas devoluciones corres el riesgo de que cancelemos la cuenta te lo dicen así y tú tienes ahí por ejemplo un stock enorme y es que te quedas fuera o sea sí 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 es así estrés claro muy riguroso y entonces has comentado reviews que sean negativas o positivas influyen el plazo de los envíos también si tardas mucho en hacer un envío o tardas más de lo debido ya punto negativo como en el colegio exacto si tardas mucho en responder también si tardas mucho en responder también puede influir te mandan un email tienes un mensaje sin responder en las primeras 24 horas ahí en rojo sí sí bueno por eso funciona también en Amazon porque al final toda esa presión que ejercen los vendedores al final se traduce en un servicio excelente al final y es verdad y por eso la gente al final acaba usando tanto Amazon porque funciona muy bien pero claro funciona muy bien a base de estresar a los vendedores estresar y lo que te digo de que todo repercute en el vendedor y es que por ejemplo esos los productos devueltos es injusto pero te lo tienes que comer o sea es que tienes que comerte todo lo que dice Amazon si te interesa porque al final vendes claro y al final con tantas reglas y limitaciones parece que lo que quiere conseguir es que los vendedores terminen por utilizar la metodología y los servicios al final de atención al cliente de Amazon para olvidarse para olvidarse de historias al final te empuja mucho a eso a ti como a un vendedor como vendedor que es le empuja mucho a que termines utilizando eso toda su metodología lo que decías antes toda su logística toda su logística todo eso para más que nada sobre todo para quitarte de líos para quitarte de líos porque todos esos líos son los que te mete Amazon y al final terminas usando también sus servicios incluso de su logística que comentabas sí venga hablemos sobre cómo optimizar nuestros productos en Amazon porque no sólo Google cuenta con un algoritmo sino que Amazon también cuenta con el suyo que determina qué y cómo posicionan los productos en su marketplace cómo funciona el algoritmo de Amazon pues es un algoritmo parecido al de Google porque está orientado también a la búsqueda de hecho pues bueno tiene la barra de búsqueda de Amazon que todos conocemos en el que incluso te sugiere búsquedas relacionadas y demás y es un algoritmo que lo que hace es rastrear constantemente la plataforma en busca de fichas que tengan las palabras clave relacionadas con la búsqueda que se está haciendo entonces diferencias con Google por ejemplo pues que aquí está el factor fundamental de la venta en Google no o sea aquí es para vender entonces tienen muy en cuenta por ejemplo también el historial del usuario historial de compras que ha hecho anteriormente preferencias y demás ¿cuáles son esos factores de ranking? ¿cuáles son? ¿cuáles dirías que son? ya has empezado a comentar algunos porque esos entiendo que son factores de ranking no esos que estás comentando ¿no? sí esos son los factores fundamentales son primero que tengas stock en el de ese producto bastante stock cuanto más stock bueno no cuanto más pero si tienes 200 en vez de 20 te va a premiar en ranking otro es las ventas del producto cuanto más se vende el producto más lo premia de hecho por eso hay el Amazon Choice por ejemplo que es un producto premiado porque bueno tiene muchos factores de ranking importantes para Amazon y entonces pues lo premia entonces partiendo de esos dos de esos dos factores que son el stock y las ventas luego ya pues todo lo demás que hemos estado hablando del vendedor de la cuenta del vendedor también lo tiene en cuenta y luego ya bueno el precio por supuesto y que luego la ficha de producto esté optimizada que tenga pues las palabras clave porque si no sí luego hablaremos de esas opciones de optimización que tenemos reviews también ¿no? entiendo que cuantas más reviews cuantas más reseñas y más positivas también ¿no? sí es un factor de ranking ¿no? entiendo aparte es un factor de ranking para el algoritmo y para todos nosotros o sea casi todos lo que hacemos es ver el que más estrellitas tiene o el que más comentarios tiene o el que más ventas tiene y a ese nos vamos o sea es que es ese factor sí ¿cómo tiene un nombre ¿no? el algoritmo de Amazon también A9 se llama A9 ¿no? ¿y el número ese empezó con A1 o cómo? pues ahora me pillas la carretera de Burgos la autopista ¿no? la 1 tendría de todo A1 A2 la de Zaragoza A3 la de Valencia A4 ya no sé cuál es A4 es la de Andalucía A5 la de Badajoz ¿no? A5 A6 la de La Coluña A7 no hay más la A7 no sé cuál es ahí ya me pierdo y la A8 sé que es la del norte sé que es la de Cantabria por ahí la de Levante la A7 A7 es la de Levante ¿no? es verdad la que recorre Levante sí 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 y A9 A9 ya es Amazon la carretera de Amazon autopista de Amazon autopista del infierno ¿sabes? sí o sea A9 ¿no? y siempre se ha llamado así ¿no? o sea A9 o no sé se ha ido evolucionando el nombre es que no lo sé lo leía leí algo del origen pero ahora mismo me pillas lo del nombre vale vale no te sabría decir supongo que habrá habido otros que sean como lo de no me acuerdo como lo de Terminator ¿no? me ha venido a la mente y bueno y algún factor de ranking más así que que se te ocurra pues bueno luego está o sea lo que te he dicho el historial de ese producto de ventas de ese producto y luego también claro hay productos que si son nuevos no tienen historial de ventas con lo cual no pueden posicionar así lo que pasa que Amazon por ejemplo los que son nuevos sí que les da más visibilidad al principio aunque no hayan tenido ventas para también ayudarles a posicionar al principio ¿alguno? sí tiene alguna cosilla ahí algún detalle detallitos ahí ¿no? sí sí qué bueno es Amazon qué bueno es unas ganas de acurrucarlo y todo sí 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 un amor sí y antes habías hablado un poquito de las optimizaciones qué optimizaciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro posicionamiento ¿cuál es el proceso lógico que debemos seguir? pues a ver claro es eso el algoritmo lee la ficha de arriba abajo entonces el título fundamental tener un buen título ni muy corto ni muy largo porque aquí también hay diferentes opiniones no es como en Google que tienes que tener un máximo de caracteres pero tampoco tienes que meter ahí toda la descripción del producto porque al final no es algo natural al final la gente lo va a leer y ni se va a enterar de qué estás vendiendo sí es verdad porque es verdad que hay mucha gente que mete títulos larguísimos con descripciones tremendas sobre el producto en el propio título sí es verdad es curioso títulos larguísimos tienes que tener una media porque es algo natural también sobre todo ya de cara al usuario también dependerá del producto en los móviles a lo mejor sí que está bien a lo mejor meter quizás a lo mejor tiene tantos tantos megas de no tengo ni idea de procesador o gigas de memoria cuatro claves no quedarte solo con el nombre de pues eso de iphone 13 sí claro qué capacidad tiene el procesador el no sé qué la cámara megapíxeles todo eso está bien ponerlo pero ya te digo una cosa que no pongas chaqueta para perros no sé cuándo no sé qué que la puedes utilizar los días de verano claro sí 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 dependerá del producto sí dependerá del producto entiendo claro entonces pero no hay limitaciones no hay limitaciones en cuanto a la longitud de títulos no vale bueno la verdad que tampoco he probado pero yo creo que sí vale pero que puede ser bastante largo sí y luego lo siguiente son las viñetas que son los puntos que cuando tú tienes la ficha del producto está la imagen y al lado unas descripciones que eso no es la descripción son las viñetas entonces en esas viñetas también puedes jugar mucho poniendo descripción pero como muy esquemático porque va por puntos y poner palabras clave también para mí es una de las partes más importantes porque está al lado de la imagen y te viene todo muy claro o sea ahí tú te puedes hacer la idea de si quieres el producto no lo quieres porque oye porque es azul porque tiene tanta capacidad porque no sé cuánto porque no sé qué aunque eso no es la descripción la descripción está abajo entonces pero sirven para apoyar para complementar de alguna manera las descripciones exacto la descripción sería equivalente a la meta descripción de SEO o no no tiene nada que ver no es parecido la descripción ahí te puedes enrollar todo lo que quieras hay gente que pone no lo sé parrafadas tremendas 800 palabras sí eso es la descripción y luego y luego muy importante cuando tú subes una ficha cuando tú estás rellenando una ficha de producto hay un apartado de palabras clave términos de búsqueda palabras clave que no aparece en ningún lado pero sí que lo utiliza el algoritmo para clasificarlo y para clasificar el producto y luego y luego todos los datos del producto porque igual el algoritmo si es por ejemplo pues eso un móvil va ahí de ahí va a ser de donde va a coger todos los datos para saber si esa persona está buscando ese móvil o no claro pues aparte de la descripción en los datos que cada categoría te pide o sea es que tú cuando rellenas una ficha tienes que meter millones de datos pues por ejemplo si es de ropa composición forma de lavado aunque luego tú eso no lo pongas en ningún sitio en la descripción va a estar metido ahí en el producto en la ficha no se ve pero está metido que es lo que luego eso es lo que va a leer luego el algoritmo para clasificar ¿no? entiendo exacto vale vale entonces todo eso también es muy importante optimizarlo o sea no quedarte con poner cuatro datos sino imágenes también imágenes ¿no? o no influyen y luego las imágenes súper importantes cuantas más mejor de muy buena calidad no es como en una página web que no te pases de peso y tal aquí ¿no? al revés vale muy buena definición y para que luego la gente pueda hacer zoom en la foto también y recomiendan mucho que las fotos sean bueno estén bien pero que algunas sean natural o sea manipulando el producto o que salga alguien usándolo todo eso bueno eso ya es para SEO pero también es de cara a vender el producto o sea cuanto más detallado en imágenes esté también mejor sí 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 entonces o como o manuales de cómo usarlo a lo mejor incluso puede dar cómo usar algo ¿no? sí que también luego ahí también hay las fotos también tiene luego mucha política de imágenes Amazon de fondo blanco o no sé qué o que no se pueden poner textos de no sé cuánto o sea tiene mucha mucha amiga también el rollo de las imágenes vale vale y el tema del keyword research también entiendo que también hay que hacerlo primero ¿no? también hay keyword research también ¿no? en SEO para Amazon también ¿no? sí tanto sobre todo para saber eso cómo optimizar la ficha la ficha y y también saber dónde colocar o sea clasificar ese producto en la categoría suya saber qué palabras han utilizado la competencia también y qué palabras utiliza la gente para buscar ¿no? los productos claro lógicamente exacto sí con la es que es lo que digo con la barra de búsqueda ya te puedes hacer una idea bastante buena de qué palabras poner sí sí es súper importante hacer el keyword research importante ¿no? de hecho es lo primero ¿no? sería ¿no? es un poco como en SEO eso en el SEO digo en el SEO de Google ¿no? el SEO el primer SEO sí ¿se puede spamear con más facilidad en Amazon que en Google para rankear mejor? sí a ver se puede spamear en el sentido que no pasa nada o sea no penaliza ni ni vas a tener qué maravilla claro qué bien hasta que cambie esto ¿no? porque claro antes en Google también era así es un poco al final no deja de ser el SEO de Google a día de hoy más complejo por lo menos técnicamente ¿no? con muchos más factores que el SEO en Amazon ¿no? entonces por eso entre otras cosas se puede spamear ¿no? en Amazon todavía se puede pero sobre todo también por lo que te iba a decir que es que tampoco te hace rankear tanto o sea es que como no no influye tanto no se nota tanto ¿no? no se nota tanto porque tiene en cuenta sobre todo las ventas si ya puedes repetir palabras clave todas las que quieras que no vas a anotar en principio digamos que te puedes pasar te puedes pasar eso es no te limita no te limita vale vale ahora que estamos hablando de así técnicas un poco oscuras por decirlo así ¿no? ¿existe el Black Hat para Amazon? pues yo más que Black Hat diría sea negativo vamos a decir o malas prácticas sí que se hace pues bueno eso ya no solamente lo de las reseñas sino poner reseñas negativas a otros incluso perrerías de toda la vida ¿no? perrerías de toda la vida a tu competencia eso sí Black Hat a mí solo se me ocurre un caso que comenté una vez de que Amazon los productos que tú tienes si son tuyos si tú eres el fabricante pues nada tienen un código un código de barras que es el tuyo pero si son productos que ya existen pues vamos a poner aspiradora voz no sé qué que ya existen en el mercado que ya existen en Amazon y que ya tiene ficha tú cuando entras a vender ese producto ya te coges esa ficha entonces hay gente que a lo mejor no le gusta o sea le gustaría pues eso hacer su propia ficha de producto entonces ¿qué ocurre? que tienes que comprar códigos de barra que venden por ahí y con esos códigos de barra ya conseguir que sea tu propio producto porque ya no es el mismo que ya no es ese aspirador voz hasta que Amazon se dé cuenta porque al final se dará cuenta que es el mismo producto y lo que quiere es unificar unificar fichas para que un usuario que va a comprar un aspirador voz pues lo que hace luego Amazon es ofrecerte la mejor ficha según la que él considere pero o sea el mejor vendedor pero la ficha va a ser la misma y si tú quieres vamos a decir personalizar la ficha no puedes porque ya está ese producto me entiendo me entiendo claro si al final le interesa no le interesa llenar sus resultados de búsqueda de fichas exactas fichas iguales y a día de hoy resumiendo si te he entendido bien a día de hoy se puede llegar no no si entonces lo que has explicado bien lo que pasa es que yo no sabía esto lo de los códigos de barras y todo eso a día de hoy se pueden llegar a duplicar muchas muchas fichas para tú personalizarlas sobre el mismo producto pero a Amazon lo que le interesa al final es tener una una sola ficha pero con la opción de varios vendedores claro solo sobre esa ficha eso es y para crear y para crear esas fichas duplicadas por decirlo así y tú puedas manejarlas o puedas o puedas personalizarlas esas fichas de producto unos códigos de barra que se venden por ahí claro a ver es que esto se llama el código GTIN que es un código que tienen todos los productos de la Unión Europea si claro yo conozco lo de la Unión Europea luego lo de por ahí no se muy bien entonces ese código es único para un producto y ese código es en el que se basa Amazon para hacer la ficha entonces claro si tú si tú vendes un aspirador X ya tiene ese código seas tú sea otro o lo compres en MediaMark entonces para que sea un producto tuyo único lo que hacen es que venden empresas por ahí en internet códigos de barra que tú puedes utilizarlos bien para tus propios productos porque tú tienes que o sea si tú eres fabricante pero si no eres fabricante y eres intermediario lo que haces es comprar esos códigos de barra y ponerlos a esos get in y asignarlos a un producto que ya existe en principio entonces es bastante blajatero ese tema bastante blajatero también yo he leído por ahí que hay incluso vendedores y compradores de reseñas también sí hay grupos también el grupo está ahí en Facebook por ahí en redes sociales porque ahora estamos diciendo que las reseñas son importantes para posicionar mejor en Amazon y más allá de esta técnica que acabamos de mencionar ahora de vendedores y compradores de reseñas ¿qué podemos hacer para aumentar el número de reseñas y que éstas sean mejores de una manera limpia por decirlo así de una manera limpia tú cuando vendes un producto puedes pedirle al cliente que te haga una reseña entonces bueno eso sería una buena técnica porque ya él lo ha comprado ahí no te va a asegurar que te ponga una reseña buena pero en principio pues se la pides y así por lo menos tienes más reseñas también si tú estás convencido de que tu producto es bueno pues al final tener más reseñas va a ser positivo porque va a significar que más gente lo ha comprado que más gente ha opinado y al final a no ser que sea un producto nefasto tampoco van a ser malas entonces sería una buena opción luego también hay un programa en Amazon que se llama Vine o Vine no sé cómo se pronuncia que es de reseñas entonces eso es un los de Amazon si tú eres comprador habitual y has puesto reseñas y demás te invita a este a este programa para que tú pongas reseñas y tú como como vendedor también puedes solicitar que que te pongan reseñas los de ese programa entonces ahí tampoco te aseguras que te vayan a poner buenas reseñas pero por lo menos sí tener volumen de reseñas porque es que un producto al principio sin reseñas a ver esta es la técnica de toda la vida que tampoco es que sea ilegal que es decirle a tus conocidos que compren el producto y te pagan una reseña pero bueno los amigos acaban los amigos se cuentan con los dedos de una mano dijo alguien por ahí al final vas a tener ahí cuatro reseñas ¿sabes? cuatro reseñas he conseguido bueno sí bueno al final bueno también ayuda que el como decía bueno que el producto sea barato eso que no nos quedemos sin stock que esté en prime también ¿no? eso también ayuda a estar mejor posicionados que tenga promociones asociadas ¿no? sí todo ello para intentar ser el más vendido y conseguir el famoso sello ese de más vendido ese que es el deseado ¿no? sí 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 es que claro aquí hay dos cosas una tener eso que a ver es que involuntariamente yo si voy a comprar algo y veo uno que tiene el prime o que tiene el amazon choice o el best seller es que al final lo compras porque sí 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 tiras a él y la otra y la otra opción que iba a decir es que precisamente lo que estaba hablando antes cuando es un producto que ya existe y que lo vende mucha gente lo que hay es lo de la buy box que es que te den a ti la buy box es decir que se muestre tu producto por encima de otros que venden el mismo producto que es eso que es eso la buy box es un ranking dentro de un producto cuando varios venden el aspirador boss sí con los códigos esos de barra pirata así de todo así a lo loco claro pero como es solo una ficha tú tienes que conseguir la buy box la buy box que quiere decir ser el primero para que muestren muestren a ti como vendedor en vez de a otro el primer vendedor el primer vendedor dentro de una ficha de producto entonces ese es otro factor que hay que tener en cuenta para entonces ahí sí que cuenta muchísimo eso las reseñas que tú tengas tu reputación tu reputación como vendedor tener todas las lucecitas en verde haber aprobado los exámenes continuos de Amazon ser buen estudiante ser buen estudiante tener que aprobado con nota eso es tener que ser buen estudiante claro si hay algún niño que nos esté escuchando pues que no sepa hay que estudiar hay que estudiar y que no podemos hacer en Amazon por ahora para posicionar que sí podemos hacer en Google sin embargo antes hablamos un poco de cómo el SEO en Google también al tener más recorrido es más complejo sobre todo a nivel técnico y qué es lo que no podemos hacer todavía en Amazon que sí podemos hacer en Google para posicionar pues si nos basamos en el SEO que todos conocemos de Google lo que no podemos hacer es SEO técnico no podemos hacer porque nuestro campo de acción se limita a la ficha del producto y a nuestra cuenta como vendedor entonces todo lo que va más allá de código y demás eso sí nos olvidamos de temas de rastreo de indexación de WPO ¿no? Core Web Vitals Core Web Vitals ¿no? todas estas cosas ahí no existen claro ahí en Amazon no existe nada de eso claro no existe no todo eso nada imposible lo único que es que solo tenemos el SEO on page de toda la vida eso es y luego lo que tampoco podemos hacer es la otra pieza fundamental del SEO que es el link building el off page eso es el off page tampoco luego hablaremos de link building en Amazon no vale para nada para posicionar en Amazon en el buscador de Amazon pero si puede servir a lo mejor no lo sé pero luego lo hablaremos para posicionar en Google sin embargo que no es lo mismo pero bueno lo que sí que se me está ocurriendo ahora es que a ver todos los nichos que hay de afiliados de Amazon al final pues oye si te llevan a tu producto pues un poco ahí está también claro claro eso es desde Google desde Google el link building que no podemos utilizarlo para posicionar para posicionar en los resultados de Amazon pero que sí que a lo mejor nos puede ayudar a posicionar nuestras fichas de producto de Amazon en las SERPs de Google ¿no? podríamos llegar a abusar de esta técnica es decir de esta técnica del link building de conseguir enlaces para posicionar nuestras fichas de producto en las SERPs de Google teniendo en cuenta que podemos dirigir muchos enlaces al final esos enlaces van a la web de Amazon como mucho penalizan a Amazon a nosotros no penalizaría Google en todo caso a Amazon pero a nosotros no ¿se puede llegar a abusar de esta técnica? se me ocurre que a lo mejor yo la veo un poco enrevesada pero o sea como alguien que le ha dado ya muchas vueltas a su ficha y dice a ver cómo la la trabajo yo pero sí por abusar sí que se podría porque al final eso no es tu web no no te van a penalizar a ti a Amazon tampoco le van a penalizar porque es un monstruo claro porque es un monstruo entonces no creo que hubiera ningún problema lo que pasa que también tienes que tener en cuenta lo que inviertes en ese lean building a lo mejor que lo puedes invertir de otra manera pero bueno sí claro podría ser una técnica sí a mí se me ocurría que podemos conseguir cientos o miles de enlaces que apunten a nuestras fichas de producto de Amazon independientemente de su nivel de toxicidad y teniendo en cuenta que al final lo que decíamos que la web de Amazon no es tuya así que en principio no vas a ser penalizado por Google es una técnica muy blajatera lógicamente así que bueno cuidado con esto ya solo faltaría que te mandara un email los de Amazon diciendo oye hemos detectado solo faltaba eso claro porque que Google penaliza a Amazon nos puede dar igual pero que penaliza nuestras fichas de producto desindexándolas etcétera en las servers de Google pues ya no nos da igual claro eso sí eso sí 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 bueno por supuesto también existe la posibilidad de hacer publicidad en Amazon para destacar en la parte superior de los resultados de búsqueda ciertos productos que han invertido para aparecer ahí ¿cómo afecta la cada vez mayor publicidad que aparece en las búsquedas que se hacen dentro de Amazon? pues afecta negativamente porque tú posicionas tu producto lo tienes muy optimizado sales en las primeras posiciones bueno las primeras después de los anuncios porque ya hay unos anuncios previos en el resultado de búsqueda pero es que luego alguien se mete en tu ficha de producto y le sale justo en tu ficha un producto relacionado entonces te mata un poco porque ahí lo único que puedes hacer es que tu producto sea mejor que sea más barato o que las fotos sean mejores para que no se vaya al otro porque es que si no ya has conseguido que entre a tu ficha y dentro de tu ficha te ponen la publicidad te mata un poco pero por un lado pues eso y por otro lado hacer tú lo mismo o sea una de las de las fórmulas de publicidad que hay en las campañas de ads es esa es la de productos relacionados entonces es pujar más ahí y aparecer tú en las de tu competencia ¿y son efectivas? ¿sabes si son efectivas esas campañas de productos relacionados que comentas ahora? yo en la experiencia que tengo es de las que mejor resultados da el producto relacionado sí tiene lógica según lo que has dicho estás en la ficha de producto y de repente anuncio dentro de la propia ficha con productos relacionados ¿ves útil invertir en anuncios en Amazon? sí sí es útil ¿no? totalmente sí independientemente de que goces ya de una reputación como vendedor o de que esos productos tengan reseñas muchas reseñas y muy buenas ¿no? aún así ¿vería sutil invertir también? bueno ahí ya depende de tu sector de tu competencia un poco de eso pero yo creo que siempre un porcentaje de tus ventas vas a tener que destinarla a la publicidad porque si no si no son ofertas y demás a lo mejor campañas de branding no tienes que hacer porque hay campañas de branding de productos relacionados de sponsor y demás pero algún tipo de campaña yo creo que sí vas a tener que hacer o siempre que saques un producto nuevo vas a tener que lanzarlo así o claro cuando laces un producto nuevo o cuando estás empezando entiendo que ahí es que no te va a quedar otra claro ahí no te queda otra que hacer publicidad claro que invertir en publicidad en Amazon claro hasta que es la única forma sí hasta que vayas arrancando en orgánico ¿no? eso es pues no te va a quedar otra sí y bueno llega el momento de la de la medición ¿qué KPIs son los que nos van a indicar si nuestra estrategia SEO en Amazon está siendo exitosa o no? ¿y qué herramientas tenemos para medirlo? pues como ya he comentado antes la herramienta Helium 10 es la más completa que hay ahora para todo lo de Amazon es que con ella puedes desde hacer keyword research hasta analizar productos que quieras vender localizar nichos optimizar los listings que hemos hablado antes el título las imágenes todo eso también te dice te da una puntuación de tu producto de cómo está y lo que tienes que hacer para mejorarlo y luego por supuesto pues ver las ventas que has tenido las impresiones también que has tenido las que se han convertido o no que yo creo que son los principales KPIs y luego incluso también te da datos de PPC ¿qué más te da? bueno el ROAS que es el retorno de la inversión los clics ¿y esta herramienta es gratuita o es de pago? tiene una parte gratuita que no está mal o sea que es bastante completa y luego la de pago es la con la que puedes hacer de todo y luego también está la de Jungle Scout que es es una herramienta brutal porque tiene muchísima base de datos lo que pasa que para algunos productos solo tiene de Estados Unidos porque de allí tiene todo entonces todo lo que signifique o sea todo lo que quieras hacer para buscar nuevos productos nuevos sectores para ver productos más vendidos para ver precio de productos y demás pues tiene unas bases de datos brutales con las que puedes hacerte ahí mucho poner muchos filtros y al final localizar productos y demás entonces también es es muy utilizada esas son las dos más las dos más completas las dos más completas ¿no? vale bueno última pregunta Marta ¿recomendarías a un e-commerce estar en otros marketplaces y no solo en Amazon? tipo Carrefour se me ocurre el corte inglés Afnac PC componentes hay varios marketplaces ¿recomendarías? pues a ver bueno si ya has pasado toda la experiencia de Amazon que ya tienes mucho ganado aún así depende como siempre todo depende y depende mucho del sector a ver si estás muy localizado por ejemplo pues eso en tecnología sí que puedes probar para para abrir más mercado pues en PC componentes en Carrefour también tienen mucho de tecnología y demás pero depende mucho de las comisiones que te pidan porque sé que también son caras en el corte inglés por ejemplo son bastante elevadas y al final no vas a vender tanto como en Amazon en ninguno de esos otros marketplaces claro sí seguramente no entonces puedes probar si también eso depende de tu capacidad si puedes hacer frente a lo que sea por estar en más sitios sí pero si te va a suponer mucho esfuerzo el retorno no va a ser igual sí lo que decíamos antes informarse muy bien antes de todos esos costes esas comisiones que esa pregunta que parecía muy tonta al principio pero resultó no ser tan tonta no es que hay muchos requisitos y yo me sé los de Amazon los de otros marketplaces no me lo sé pero estoy segura de que también tienen muchos requisitos y es que al final tienes que hacer un esfuerzo como empresa que no te compensa muchas veces sí que no todo el mundo puede permitírselo o sea informarse bien información es poder eso es recomendación pues ya no hay tiempo para más Marta Arribas un placer que nos hayas acompañado hoy y agradecerte que hayas querido compartir todo esto con nosotros nos despedimos no sin antes recordaros a todos los que estáis al otro lado que nos podéis seguir escuchando en YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Music iVox o iVox ¿cómo se pronuncia? iVox iVox Marta ¿cómo se pronuncia? iVox iVox yo creo y que nos podéis seguir en las redes sociales de Flap 101 Marta un placer igualmente muchísimas gracias y un placer también para mí nos vemos en 15 días un abrazo hasta luego adiós esto es Podcast 101 101 101 101